Chicas, tenemos una dinámica para que tú puedas obtener un cupo gratis en nuestro curso Acrílico Profesional Módulo 1. Está súper completo, como ya viste, tiene más de 40 videos, tiene más de 20 lecciones y nosotros lo que queremos es que tú puedas aprender a realizar uñas perfectas y que perfecciones tu técnica. Te va a encantar todo el proceso. Te voy a explicar cuál es el paso número uno. Nosotros te vamos a dar acceso solamente a dos, tres, cuatro clases de ese gran curso. Es muy importante que tú accedas a él para que tú veas todas las clases que podrías ganar o en el caso de tú quieras adquirirlas, las puedas adquirir. Ahorita tenemos un costo de 50 dólares por precio de lanzamiento, entonces lo puedes aprovechar sin ningún problema. Después de tener acceso gratuito a la plataforma, tú vas a poder ver las clases, etcétera. Y ahora, ¿cuál es la dinámica? Nosotras damos workshops cada mes en nuestro canal de YouTube de manera gratuita. Entonces, todo el mes de primavera, todo el mes de marzo tuvimos diseños de primavera y si tú hiciste todos, podrás acceder al sorteo para que ganes un acceso de este gran curso acrílico profesional módulo uno que te va a encantar. Todas nuestras alumnas que han tomado este curso han tenido resultados increíbles y te va a fascinar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú es la primera vez que nos ves, corre y ve y haz todos los diseños de YouTube de la lista de reproducción primavera. Ahora, esto va a poder ser cada mes. El próximo mes tenemos otra temática, se suben dos videos por semana gratis, gratis a YouTube para que sigan practicando y a final de ese mes se va a volver a realizar un sorteo para que ganes un acceso gratuito a este gran curso. Entonces, a ver, otra vez. Primero, te voy a mandar una liga donde vas a poder acceder gratis a la plataforma y solo vas a poder ver algunas clases, ¿ok? No te van a aparecer todas las clases. Después de esto, necesito que te voy a pasar el link de la lista de reproducción de YouTube y te voy a pasar varios links donde tienes que estar, tienes que estar acceso en Instagram, al grupo de Facebook y el día domingo yo voy a publicar en Instagram cómo me tienen que enviar los trabajos, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, que se sigan los pasos. Si no se siguen los pasos, lo siento, pero pues no vas a poder participar. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero participar, pero me interesa el curso, el curso tiene un costo de 50 dólares por precio de lanzamiento. El costo normal es de 200 dólares. ¡Ojo! No hay acompañamiento, no hay asesoría, sin embargo, todos los videos están explicados paso a paso. Vas a tener acceso a un manual de más de 60 páginas, más de 40 videos al momento de que tú o te ganes el curso o accedas al curso adquiriéndolo a sólo 50 dólares, ¿sale? Así que nosotros estamos muy contentos. Si tienes algunas dudas en específico, escríbeme y las resolvemos en un video de manera grupal porque son muchísimas solicitudes las que nos llegan todos los días. Entonces, a veces es más fácil para mí hacer un video explicándote todo el proceso y explicárselo a todas que atenderlas personalmente a veces es un poco complicado. De verdad, es increíble la cantidad de mensajes que llegan todos, todos, todos los días. Te voy a mandar varios links para que estés súper al pendiente de esta comunidad, de esta gran comunidad que somos en BQ Nails y mucha suerte.